Esta noche, este es un día de regocijo, este es un día de libertad. Felicito de manera muy cordial y especial a nuestra hermana Katherine y su amado, que pronto entonces nos inviten a las bodas. Gloria al Señor. Yo sé que el pastor está deseoso también de casar a todas esas muchachas, porque él quiere muchos nietos, muchas personas que le llenen la iglesia. Gloria a Dios. Yo no ensayé para esto, pero voy a cantar un cántico de mis tiempos. Soy viejo, se llama Las aves del cielo. Ese joven que está ahí en la música es mi hijo. Yo no sé si está soltero, porque es un poco carpetoso, así que no sé. No sé qué decir. No, porque aquí como que la mercancía está disponible, entonces la hermana está dándole mucho, mucho auge a los muchachos de Elías Pilla, entonces, ah, los de la capital también. Mira las aves del cielo, los lirios del campo, los peces del mar, como Dios los alimenta, los viste y sustenta, sin prisa ni afán. Si así viste Dios las flores de lindos colores que hizo por ti, por mí. Cuánto no valdrá tu vida si por sus heridas te hizo vivir. Deja que Él sea tu amigo, deja que el Señor te dé tu casita y tu vestido, a tiempo tu trigo, hijos y mujer. Mira las aves del cielo, los lirios del campo, los peces del mar, como Dios los alimenta, los viste y sustenta, sin prisa ni afán. Si así viste Dios las flores de lindos colores que hizo por ti, por mí. Cuánto no valdrá tu vida si por sus heridas te hizo vivir. Cuánto más no hará contigo, hombre de poca fe. La creación es testigo, has visto y creído de su gran poder. Deja que Él sea tu amigo, deja que el Señor te dé tu casita y tu vestido, a tiempo tu trigo, hijos y mujer. Tu casita y tu vestido, a tiempo tu trigo, hijos y mujer. Gloria a Dios, eso hace Dios con nosotros, nos da la casita, el vestido, a tiempo el trigo y nos da hijos y mujer. Nos da novios y novias. Aleluya. Adiós Gracias.